Fuimos invadidos por un ser de extraordinario poder, conocida como Ibi, quien ahora gobierna la Tierra mucho mejor que nosotros. Puedo ayudar a tu especie, pero habrá que hacer sacrificios. Algunos no ven que este sistema perfecto solo tiene una mega, que nos lo han impuesto a la fuerza. He venido para darles una oportunidad de que no empujen a hombres inocentes a la muerte. Intenté que hubiera una manera menos cruel, pero el ser humano se mueve por historias y en esta tiene una lección vital que aprender. Mira lo que has hecho. Mira lo que te has convertido. Algunas palabras se convierten en estandarte, como libertad, Dios o paz. Para que todo eso ocurra, alguien debe ser el lobo del cuento. Tú fuiste la peor catástrofe de nuestro tiempo. Porque somos la última esperanza para la justicia, la democracia y la libertad de un mundo que piensa que está mejor invadido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!